Esta carta yo la escribo pa' mi hermano y mis manas Aunque no me lo crean, lo caigo siempre en mi alma Quiero decirle que de lejos yo lo sigo amando Aunque ya lleva años que ninguno los hablamos Desde que papi se fue, lo alejamos un poco más Yo me echó la culpa y fue el primero que empezó a pelear Estaba yo enojado y corazón todo destrozado Trate de hacerle fuerte pero me hizo pedazo Recibiendo las noticias yo no lo pude creer He pasado cuatro años y ahora fue que lo acepté La muerte de papi me afectó si no pudieron ver Después de tanto llorar ahora yo me levanté Yo solamente quiero decirle que los amo Y que no me importa las peleas que tuvimos en el pasado A ustedes siempre, siempre los cargaré en mi corazón Perdóneme por los errores que yo cometí Y los dolores que yo le causé Yo sé que con ustedes nunca fui perfecto Y espero que un día me puedan entender A veces me encojono mami, yo no sé por qué no llama No sabe cuántos daños ustedes le hacen mi alma Tú crees que porque soy tu hijo tengo que llamarte Recuerda que también tú tienes que hacer tu parte ¿Cuántas veces visitaste? Todavía no lo hace Miro mi teléfono pero tu número no sale A lo mejor me visitara si estuviera muerto Perdón así suena bien fuerte pero así me siento Perdiste la oportunidad de verme a mí crecer No entiendo por qué con Antonio lo hace también Y siempre con la excusa, la excusa de ayer Recuerda soy un hombre, ya no soy un bebé Recuerda soy un hombre, ya no soy un hombre